Música Historias de la Biblia Hoy presentamos El Arca de Noé Noé era un buen hombre Él escuchaba y obedecía a Dios Dios creó todo el universo Hizo el sol, la luna, el cielo y el mar También creó a los animales y a las personas Con el tiempo la gente que estaba en la tierra Comenzó a hacer cosas muy malas Porque no escuchaban ni obedecían a Dios Solo había un hombre en toda la tierra que era diferente Porque él sí obedecía a Dios Ese hombre era Noé Dios le dijo a Noé que construyera un arca Y le dio todas las instrucciones de cómo hacerla Iba a ser un barco muy grande Para que Noé junto a su familia y los animales Vivieran durante el diluvio Entonces Noé decidió obedecer a Dios Y junto a su familia Construyeron el arca Cuando el arca terminó de ser construida Dios le dijo a Noé que subiera a su familia Y a una pareja de cada animal y cada especie Cuando todos estaban adentro Dios cerró la puerta del arca Y comenzó el diluvio Toda la gente que no obedecía a Dios quedó afuera del gran barco Así pasaron 40 días y 40 noches lloviendo Mientras Noé y su familia cuidaban a los animales dentro del arca Que se alimentaban y atendían cada necesidad de ellos Luego de llover por 40 días La lluvia paró Noé entonces decidió mandar a una paloma Para que busque tierra firme Pero la paloma volvió Porque no había tierra seca Entonces esperó 7 días y volvió a mandarla a la paloma Y esta volvió con una rama en su boca Porque la tierra empezaba a secarse La mandó de nuevo después Y esta ya no volvió Porque la tierra ya estaba seca Aunque todos los hombres eran malos Noé siempre escuchó a Dios Y lo obedeció en todo Por eso Dios nunca lo abandonó Y gracias a que fue obediente Él y toda su familia y todos los animales Se salvaron del diluvio Y volvieron a caminar sobre la tierra seca Ya en tierra seca Noé construyó un altar y adoró a Dios Con mucha gratitud Porque pudo ver su mano de poder Cuidándolo a él, a su familia y a los animales En todo momento que duró el diluvio Entonces Dios le dijo a Noé Que nunca más iba a destruir la tierra Y como señal Dios hizo el arco iris Quiero contarles una historia De un hombre que creyó en Dios Aunque la gente se burlaba Con su fe un arca construyó Pronto vinieron muchas lluvias Y un gran diluvio apareció Junto con toda su familia Y los animales en el arca Quiero conocer en la clara de Noé Con los animales yo quiero correr Escuchadme aquí Al fuego de amor Y con los canguros Saltan de emoción Luego pasaron muchos días Hasta que la tierra se secó Dios dibujó Dios dibujó un arco iris Para recordarnos de su amor Quiero conocer El arca de Noé Con los animales yo quiero correr Escucha regir Al fuerte león Y con los canguros Saltan de emoción Quiero conocer Quiero conocer El arca de Noé Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos Y cantar así La 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 Quiero jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar Y oír las aves cantando juntas Quiero ver jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar las mariposas Con los asos y las aves cantando juntas Quiero conocer El arca de Noé Con los animales yo quiero correr Escucha regir Al fuerte león Y con los canguros Saltan de emoción Quiero conocer Quiero conocer El arca de Noé Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos Y cantar así La 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 B I B L I A La B I B L I A Es el libro de mi Dios Y en ella solo confío Yo la B I B L I A